Senadora, ¿cómo se entiende la popularidad del presidente López Obrador? Yo creo que porque es un hombre que legítimamente quiere que a las personas en condición de pobreza le vaya bien. Si se lanza la presidencia, ¿podría hacer una campaña en las zonas rurales de México hablándole a la gente en sus lenguas nativas, en las lenguas indígenas? Cada vez lo hablo menos porque no lo practico. Podría yo hablar en uno de los 58 idiomas o 68 idiomas. Bienvenidos mexicanos a una videoinformación más de su canal Legión Política. Yo soy su amigo Alberto Mudd. Y ahora sí que ya vimos que Xochitl Galvez aparece hasta donde menos te lo esperas. Y en este caso hay que darle seguimiento por la posible más fuerte candidata del Frente Único Conservador, en el cual en las próximas semanas, perdón, en próximos meses, porque es en septiembre, me parece que el 3 de septiembre, se elige quién abandonará a los partidos políticos de oposición. Bueno, en su caso, Xochitl Galvez, ahorita que está en la efervescencia, pues vamos a exhibirla como lo que es. Acabe claro. De cada 10 entrevistas, por cierto, revisamos todas, de todos los políticos, de cada 10 entrevistas, 9 están amañadas. Y en este caso, con Andrés Oppenheimer, pues parece ser que se le salió un poquito de control. Ya que en la plena entrevista, recordemos, dicho por ella, Xochitl Galvez es un indígena, valiente, por cierto, donde simplemente le dice, tú como indígena, pues en los, ahora sí que en los pueblos y en las zonas escondidas, donde hablan tu lenguaje, pues a las indígenas le vas a hablar en su lengua. Y hoy que se traba a la Xochitl y dice, es que son 58, son 68, no, simplemente no lo hablo, no lo puedo hablar, y queda en total ridículo. Y por qué queda ridículo, se los digo, amigos, amigas, porque la mentira, que te exhiban con tu mentira, pues simplemente apechúgalo. Por cierto, yo tengo familiares que sí son indígenas, que tienen muchísimos años que viven aquí en la capital, muchísimos años, me refiero a 50, 60 años, y hablan totalmente su idioma. Así que no me ven ahorita a decir, ah, no es que se le olvidó la pobre niña, porque simplemente, pues, ya se le olvidó, pero por cierto habla inglés, habla... No, 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 acá el camache, lo que está diciendo, si es indígena, lo tiene que hablar, si no, ¿de qué estamos hablando? Si no, pero bueno, vamos a escuchar, amigos y amigas, la plena entrevista en la cual exhibe una vez más la que Xochitl Galvez de mentirosa tiene un kilómetro. Vamos a escuchar. ...niños tienen en la ciudad, entonces nos cuesta mucho trabajo emparejar, por eso la posibilidad de alguien que viene de una zona marginada pueda llegar a tener una mejor calidad de vida cuesta mucho si no hay el apoyo del Estado. Entonces, para mí sí sería muy, muy importante decirle a las personas que ellos tienen capacidad, que pueden emprender por sí mismos, que pueden salir adelante, además de los programas sociales. O sea, lo que yo quiero es, el presidente quiso decir que yo quería quitar los programas sociales, a veces eso es falso. Entonces, creo en los programas sociales, también creo en que la gente tiene en su interior las ganas de salir adelante y lo que hay que darle es una oportunidad. Entonces, conozco a este México en sus entrañas, lo conozco en sus profundidades y en lo personal, pues me tocó enfrentar lo que significa la falta de oportunidades. Si se lanza la presidencia, ¿podría hacer una campaña en las zonas rurales de México hablándole a la gente en sus lenguas nativas, en las lenguas indígenas? Cada vez lo hablo menos porque no lo practico. Podría yo hablar en uno de los 58 idiomas o 68 idiomas, porque en México hay 68 idiomas distintos. Trataría de al menos saludar en todos los idiomas y tener las palabras necesarias en cada idioma. Eso sí haría un esfuerzo para hablarles a las personas. Quizá los principales serían el náhuatl, el mixteco, el zapoteco, el soxí, el celtal, el garámuri, pero no sería imposible hablar en todos los idiomas. Senadora, ¿cómo se entiende la popularidad del presidente López Obrador? Yo creo que es un hombre que legítimamente quiere que a las personas en condición de pobreza le vaya bien. Yo esa parte se la creo, se la cobro al presidente. Me parece que el camino que él eligió de pelearse con el sector privado, de pelearse con los otros mexicanos que no piensan como él, no es el camino para salir de la pobreza. El camino para salir de la pobreza es generar riqueza, generar trabajo bien pagado, generar talento, generar e impulsar la infraestructura. El haberse peleado por los empresarios del sector eléctrico nos ha llevado al país a tener escasez en esta materia. Para mí la manera de salir de la pobreza de manera definitiva es generando riqueza y redistribuyendo. Sí poniendo en cintura a empresarios corruptos, sí poniendo en cintura a funcionarios corruptos, pero no podemos pelearnos con el sector privado, con los buenos empresarios, porque hay buenos empresarios. Senadora, si usted llegara a ser presidenta, ¿qué cambiaría en la política exterior de México? Pues yo creo que no me gusta apoyar a regímenes autoritarios o a regímenes donde no hay democracia, y más bien la política exterior yo la enfocaría a que vengan a ingresar a México, a darle la confianza, a que los empleos se generen en México y que los mexicanos no tengan que sufrir al cruzar el desierto. Hoy el hijo de una trabajadora y su nieto se han ido a Estados Unidos en condiciones muy complicadas. Creo que eso no está bien para los mexicanos, y México tiene la posibilidad de generar esos empleos a través de buenas inversiones. Me parece que el presidente no se ha dado cuenta del momento histórico que está viviendo México en el mundo y podría potenciar más las inversiones hacia acá, pero hay que dar certeza, hay que respetar el Estado de Derecho, y ahora sí que la ley sí es la ley. Senadora, ¿cuáles son sus posibilidades de ganar la candidatura de la alianza opositora? Porque hay varios aspirantes que llevan varios meses de campaña y que tienen el respaldo de sus dirigencias partidarias. Obviamente no tengo garantía de ser candidata de la oposición tampoco. Hay extraordinarios personajes como la senadora Lili Tiegues del PAN, que es comunicadora, o Santiago Krill, que es un personaje que estuvo en el gabinete cuando yo fui integrante del gabinete de Fox, en fin, un hijo de un expresidente de la Madrid. Hay varios hombres y mujeres, todos ellos muy valiosos, pero lo primero que tengo que tomar es una decisión final esta semana. Estoy en el momento más difícil de mi vida. ¿Pero no va a ser un obstáculo para usted? ¿No ha sido una dirigente tradicional de su partido? Pues, yo no tengo la militancia partidista. He sido candidata a gobernadora por el PAN, PRDMC. Estuve en un gabinete presidencial del PAN. Soy jefa delegacional por el PAN. Hoy soy senadora que está en el PAN. Efectivamente, nunca he tenido militancia partidista, pero soy una mujer que cree en los principios, en la hogar de, en el trabajo, creo en el bien común, pero también creo en las libertades. También creo, soy una mujer que cree en las libertades. Soy una mujer progresista, y pues si el partido tiene interés en tener un personaje así, bien, y si no, no pasa nada. Señora Xochitl Galvez, nos acabó el tiempo. Pues ya lo escucharon, amigos y amigas. Resulta que Xochitl Galvez, de mentirosa realmente, su pobre nariz, si fuera como, como, como Pinocho, hombre, crecería, pero kilómetros y kilómetros, porque en la parte, si se dan cuenta, resalta siempre lo que dice. Los programas sociales son muy importantes, y así es, por eso el presidente lo logró a rango constitucional, el presidente Andrés Manuel López Obrador, aunque les duela, y por su parte, Xochitl Galvez dice que ella nunca dijo que los iba a eliminar. Pero, ¿a qué se le llama si dices que los programas sociales no los quieres eliminar, pero condicionas que solamente sean temporales? Quiere decir que solo una vez que se cubre ese tiempo, se elimina ese programa. Entonces, si estás eliminando los programas, los estás condicionando, y los estás poniendo en un tiempo, entonces significa que sí los quieres eliminar. Y para que luego los comentarios nos dicen, es que no lo he visto, revisen los videos donde ella lo dice. Los programas sociales para adultos mayores se tienen que ejercer por un tiempo definido. Una vez que se acabe ese tiempo, se acabó el programa. Pero bueno, lo bueno es que tenemos un presidente como Andrés Manuel López Obrador, y simplemente eso para los periodistas y panistas, pues jamás le va a funcionar. Por su parte, ya vieron a Andrés Oppenheimer, hasta como que se trabó, como que dijo, ah, caray, es que si tú dices y resaltas, sacas tu bandera de indígena, que es bien, es bueno, pero entonces respáldalo, respáldalo con hechos. Y con una sola pregunta, les hablaré a ellas en su idioma, ah, es que medio marco, medio marco, medio máscola, una de 68, son 58, es imposible hablarlo a todos. Claro que no, aunque sea que hablas bien, porque según es tu idioma nativo, ¿o no? O resulta que vas a ser como muchas otras más, que el inglés es tu lengua principal, y con trabajo hablas el español, y con trabajo vas a hablar el náhuatl o el idioma que tú conciernes. Amigos y amigas, me da muchísimo gusto que este tipo de entrevistas se siga exhibiendo las mentiras de Xochitl Gálvez, quien es la que está en fervescencia, y ahorita es esta. Y no se preocupen, amigos y amigas, lo van a ver en todos los medios, y los vamos a seguir exhibiendo. En Twitter lo vas a ver, miles y miles de vistas. Déjalos que se inflen. No me vas a mentir, la semana pasada, ¿quién era? Seteo Cris, era el salvador del pan. Hace dos semanas y un mes hacia atrás. Billy Tellez era la elegida, la ungida por los partidos políticos de oposición. Imagínate, cada semana con semana, están viendo quién más se adapta, y quién se les embona más. Y en este caso, por lo menos, en unos días, unas semanas más, va a seguir siendo Xochitl Gálvez, pero lo más importante, amigos y amigas, esta disruptiva no la quieren en la cúpula panista. Y está tratando de ser una izquierda fingida, pero al ser izquierda fingida, ¿qué pierde igual? Pierde a los conservadores de cúpula, a esos panistas que son los que eligen quién va a ser él o la candidata. Entonces, se está peleando con todos, no está ganando nada, porque al menos yo sé que la gente no le cree las mentiras que hace, porque simplemente te puedes dar un ejemplo. Imagínense, su familia, hicimos un video donde su mismo primo dice, ni vendía, bueno, vendía gelatinas, pero no era pobre, era muy rica, muy acorralada, del mismo pueblo eran los más ricos. Así que te das cuenta, amigos, que cuando ellos creen que solamente era como antes, que podían mentir, y la gente les aplaudía y dice, no, pues es verdad lo que dice, habla muy bonito, simplemente se les acabó sus mentiras. Amigos y amigas, me da muchísimo gusto que hayan dejado ridículas a Xochitl Gálvez, hay que seguir exhibiendo como lo que es, y no solo a ella, a todos los de oposición, que son unos mentirosos profesionales. Amigos y amigas, hasta aquí ya mi participación. Si les gustó el video, les invito a suscribirse a su canal de Legión Política, compártan la información para que más gente se entere de esta noticia, y de favor apóyanos con un poderosísimo like, que nos ayuda muchísimo, a que YouTube nos recomiende, y más gente se entere de esta información, que obviamente, en los Chayoméidos jamás vas a encontrar. Amigos y amigas, pongan sus comentarios, les agradezco muchísimo por su tiempo, y nos vemos en la próxima.